hola buenas a todos bienvenidos a mi canal el que vive el mundo de las máquinas bonjour ça va bien en francés esta vez es la primera vez que juego en el metro de paris se llama paris metro driver están en francés lo ponemos en español así que comencemos o no o no o o o o ¡Gracias! 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 Bueno chicos, eso es todo No se olvide de suscribirte Activa las notificaciones Y si tienes alguna pregunta Déjame un mensaje Y si le gusta este video Déjame un like Me ha gustado mucho este Metro de París Cuídate Y nos vemos ¡Adiós! Gracias por ver el video.